Venga cabrones, y bienvenidos, sigan llegando y sigan acercados, acercarse Venga cabrones, y bienvenidos, sigan llegando y sigan acercados, acercarse Esos que van llegando, bienvenidos cabrones, esas manos arriba, venga por México cabrones Venga cabrones, sigan llegando y sigan acercados, acercarse Venga cabrones, sigan llegando y sigan acercados, acercarse Venga cabrones, sigan llegando y sigan acercarse Venga cabrones, sigan llegando y sigan acercarse Venga cabrones, sigan llegando Venga cabrones Venga cabrones, sigan llegando y sigan Venga cabrones, sigan llegando Venga cabrones, sigan llegando y sigan llegando y sigan llegando… Venga cabrones, sigan llegando y sigan llegando… ¡Cabrones! Orgullosamente nacionales. Ese es mi Héctor, cabrones. Paisanos, cabrones. Empecemos esta gran fiesta. Felicidades por este gran festival. Y esto se llama... ¡Cabrones! Just fucking deadhead. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!